Hola, buen día. El día de hoy les voy a mostrar en este vídeo cómo hacer una interfaz entre Arduino y Visual Studio. Y bueno, esto se lo conoce como HMI o Interfaz Hombremaki. En esta parte de Arduino vamos a declarar tres partes. Lo que es el LED, la primera, una opción y declaramos sí. Iniciamos una configuración. Y aquí lo que vamos a hacer es un Serial Bebine de 9600 bits por minuto. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a ayudar para la interfaz entre Arduino y Visual Studio. Más adelante se los voy a mostrar. Y declaramos el LED como salida. Aquí tenemos el inicio del código. Y vamos a iniciar con un IF. Y entonces aquí nos dice el IF que esta opción es lo que nos va a ayudar a leer esta parte. Entonces abrimos la opción Serial Read que nos va a leer todo lo que vamos a poner. Nos dice que si la opción es B, en el teclado ponemos B, nos va a imprimir en pantalla un ON. Después aquí iniciamos el FOR. Este ciclo es para que I es igual a 0, I es menor que 100, menos a 100 y I más más. Este ciclo va a aumentar ahí. ¿Este para qué nos sirve? Aquí nos dice que vamos a primero a encender el LED durante un tiempo de 100 milisegundos. Luego lo vamos a apagar durante un tiempo de 100 milisegundos. Esto que nos va a hacer que cuando apretemos B en el teclado, va a encender y apagar. Va a ser un parpadeo rápido. Y aquí la opción nos dice que Serial Read va a leer que si la opción es A, el ciclo se va a interrumpir y se va a apagar. Entonces aquí leemos el LED apagado y imprimimos en pantalla off. Retornamos, cerramos y volvemos a abrir este FOR. Este FOR es importante porque aquí nos dice I es igual a 0, I es menor que 0 y menos menos. Y aquí este ciclo va a disminuir. En este caso aquí aumenta I y aquí disminuye. ¿Y esto qué nos dice? Si nosotros no agregamos este FOR, el LED no se va a apagar cuando apretemos A. Entonces aquí lo mismo, Digital Write, el LED enciende un tiempo de 100 milisegundos. Digital Write, el LED apaga durante un tiempo de 100 milisegundos. Y bueno, aquí ya la opción Serial Read. Leemos que si la opción es A, entonces el LED se apaga y imprimimos en pantalla off. Para eso requerimos este segundo FOR o este ciclo. Y retornamos, cerramos, compilamos, vemos que todo esté bien. Y bueno, ya que compilamos lo subimos a la placa cuando vimos que ya no hay ningún problema. Y aquí en Herramientas tenemos esta parte, Monitor Serial. Aquí nos abre una pestaña, la cual es esta, de COM9. Aquí nosotros apretamos la tecla B y nos va a encender el LED. Y si encendemos, apretamos la tecla A, nos va a apagar. Limpiamos. Y de aquí nos vamos a Visual Studio. Por Arduino es todo. Ok, aquí nos vamos a practicar dos. Bueno, aquí como verán, tenemos dos botones, un Label y un Serial Port. Para encontrar todo eso, nos vamos aquí al cuadro de herramientas. Y aquí buscamos. Aquí tenemos Serial Port. Aquí mismo encontramos lo que es Label. Y más arriba tenemos lo que son los botones. Aquí, Bot. Bueno. Lo agregamos, lo arrastramos y yo ya los tengo. Entonces damos clic izquierdo, un solo clic. Aquí configuramos el nombre. On, off. Y aquí igual cambiamos el nombre de Label. Yo le puse el estado de LED. Y bueno, en esta parte. Ahora sí, aquí sí hay que poner atención porque hay que configurar bien el Serial Port. Aquí normalmente nos da el Serial Port en estado privado. Y nosotros lo vamos a colocar en público. Otra cosa que hay que checar. Como ven, aquí el Serial Behind de Arduino. Aquí se ve reflejado en el 1600. Y otra parte. Aquí es importante checar que lo configuremos conforme Arduino. Aquí en este caso es el COM9. Checamos que el cable esté bien colocado porque si no nos va a marcar error. Una vez que esté el COM9, esté configurado. Le damos iniciar. Igual puede tardar un momento. Hay que tener bien las configuraciones porque si no nos puede ocurrir un error. Como en este caso aquí. Aquí ya me ocurrió un error. Checamos que esté bien conectado el Arduino. Y le volvemos a dar iniciar. Aquí está. Ahora sí. Ah, nos vuelve a marcar el mismo error. Una vez configurado, ya viene el puerto. Que el cable esté bien conectado. Que el puerto esté bien configurado. Entonces ya nos va a poder iniciar el programa. Y aquí está. Aquí está la aplicación. Entonces, como verán. Aquí tenemos los dos botones. Y tenemos lo que es el label que dice el estado de LEDs. Entonces, si la apretamos ON. El LED va a empezar a parpadear. Va a ser su función. Y aquí. Este. La apretamos OFF. Bueno. Ya el LED se va a detener. Y esto es parte de lo que hace esta interfaz. Para manejar Arduino. Y Visual Studio. Por mi parte es todo. Y pues nos vemos en otra ocasión. Mira esta afirma.